Tierra del Salvador, Madre Nuestra y Madre de nuestras raíces más antiguas, vive para nosotros, los que tenemos el cuerpo rodeado de esperanza, ahora que es la hora de la lucha gigante por coronar de miel tu antiguo vientre móvil, generador de pan, destructor albo de la muerte, y en la hora de mañana, cuando junto a tus manos deposite la aurora su paisaje de la luz definitiva, los campesinos y los obreros son contigo, bendita eres, bendita eres entre todas las tierras de la tierra, bendito sea el surco y la semilla, bendito el embarazo mineral y el agua, bendito sea el pan, bendito el que lo come sin cadenas.